¿Qué le pasa de un chico? Malito. ¿Vamos a volver a operar? Sí. Vamos a volver a operar. Porque se la he hinchado al lado de la cabeza. Lo que más le está molestando es otra vez la vuelta del cerebro en la boca. Entonces vamos a hacer todo lo posible, aunque sea... Si pudiera estar bien unas semanas más. Unos mesesitos más. ¿Eh? ¿Pero qué nos llevamos? Sí. ¿Sabes qué quiero? ¿Me quiero mucho? Un palito. A ver, Miguel, que te quedamos todos. Ahí no está aquí. ¿Está? ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Vale, esto de aquí? Pues no, o sea, yo creo que se le debió de... Como que se le hubiera subido un guayo o algo. Sí, sí, sí. ¿Qué le da la beata? Sí, sí. Sí. Está con un agujón y uno. Tiene que tan... Está otra vez, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que lo que les tenemos está en la misma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, lo tiene... Pasado. Pues casi igual que la otra vez. Sí. Casi igual que la otra vez. No.